¡Va a sumar! ¡Oh, Pluto! ¡Te sientes marginado! Esta última cuerda no suena muy bien, ¿verdad? Yo sé cómo afinar el sonido de la cuerda. Basta con girar esta clavija, aunque no sé muy bien cómo debería sonar. ¿Debería sonar así? ¿O así? ¿O así? Hmm, seguro que una de esas Mickey mientas nos puede ayudar. ¡Seguro que sí, Goofy! ¡Decid todos, Toodles! ¡Toodles! ¡Veamos! Tenemos un cohete y la misteriosa Mickey herramienta. No sé cómo puede ayudarnos un cohete. En mi opinión ha llegado la hora de la misteriosa Mickey herramienta. ¡Y que lo digas, Daisy! Y la misteriosa Mickey herramienta es... ¡Genial! Un diapasón. Un diapasón da las notas que deberían dar cada una de las cuerdas de mi ukelele. Y eso es justo lo que necesitamos. Si queréis la herramienta, decid ¡pimienta! Esta nota es la que debería dar la cuerda desafinada de Mickey. ¿Ves? Mi cuerda no suena nada bien. ¿Suena demasiado aguda o demasiado grave? Sí, suena demasiado grave. Así que voy a hacer que suene más aguda girando esta clavija. A mí me parece que suena bien afinada. ¿Tú qué crees? ¿Suenan igual? ¡Pues claro que sí! ¡Genial! ¡Hemos arreglado todos los instrumentos! Y aún nos queda tiempo para ensayar. ¡Todos a vuestros puestos! ¡Vayamos desde el principio! Y uno, y dos, y... ¡Alto! ¡Alto! ¡Que pare la música! No puedo entenderlo. Hemos arreglado los instrumentos. Creo que el problema es que no estamos tocando juntos. ¿Juntos? ¿Pero si estábamos tocando todos a la vez? ¿Verdad? Goofy, tocar juntos significa que todos seguimos el mismo ritmo y el mismo tiempo. ¡Así! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Oh, y entiendo! Yo iba demasiado rápido así. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Y yo lo estaba haciendo así. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso es! Y la música no sonará bien hasta que todos sigamos el mismo ritmo. ¡Vamos allá! ¡Da palmazas conmigo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Oh, porrasco! ¡Asco, boludo! ¡Donald! ¡Eso no nos ayuda! ¡Sólo estás tocando más alto! ¡Oh, Pluto, no es culpa tuya! ¡Es que tienes los oídos muy sensibles igual que yo! ¡Eres un buen perro, amigo! ¡Un perro muy bueno! ¡Oh, mirad la cola de Pluto, chicas! ¡La está meneando! ¡Eso significa que está contento! ¡Y la menea exactamente al ritmo de la polca! ¡Mirad! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Venga, da palmadas con nosotros! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Sabéis? Si todos seguimos la cola de Pluto para llevar el ritmo de la polca, tocaremos juntos. ¡Venga, chicos! ¡Vamos a probar! ¡Recordad! ¡Seguid la cola de Pluto! ¿Diga? ¡Mickey! ¿Dónde estáis? ¿El festival de baile de polca del Mickey Park?